...de sodio, que también es costoso, pero Leblanc descubre una manera de producirlo mediante el refinamiento de la sal, del carbonato de sodio a partir de la sal marina y también del calcio, de la cal, de la piedra caliza, y entonces se produce un abaratamiento que después esta industria va a ser, esta elaboración va a ser reemplazada por el proceso Solvay que utiliza otros elementos, bicarbonato de amonio y cloruro de sodio para producir bicarbonato. Bueno, hay procesos que, en toda industria hay procesos que reemplazan a etapas anteriores. No es que caduquen los procesos anteriores totalmente, pero van siendo reemplazados por otros porque son más económicos, más eficientes y porque producen, logran productos finales más baratos, que eso es la cuestión fundamental, el precio que mueve la economía. Entonces, acá está Solvay junto con otros en una foto, con otros científicos como Albert Einstein, porque acá ya estamos viendo, en realidad esto ya es segunda revolución industrial esto, porque acá ya, recuerden que les armé un cuadrito a la clase anterior donde comparamos primera revolución industrial, la importancia de los inventores, de los pioneers, de los pioneros, y en la segunda revolución industrial la importancia de los científicos, los ingenieros, ¿no? Entonces, cuando ahora estoy mostrando la evolución de determinadas industrias, como la química, ya sin querer estamos adelantándonos al tema de la segunda revolución industrial, ¿no? que se da en gran medida en Europa continental y en Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente, igual que Alemania, igual que Francia, su desarrollo industrial tiene más que ver con la segunda revolución industrial que con la primera. ¿Y por qué? ¿Por qué Estados Unidos y Alemania va ocupando el lugar que antes tenía Inglaterra? Porque empiezan de cero. Alemania empieza de cero. En cambio, Inglaterra le costó mucho más porque ya al tener en la primera revolución industrial el proceso de elaboración que tuvo que reciclar, ¿no? con los nuevos adelantos, a veces es más difícil hacer una reforma en tu casa que empezar una casa nueva. En cambio, Alemania y Estados Unidos empezaron ya en la segunda mitad del siglo XIX con la industria moderna. Digamos que ya empezaron en la segunda revolución industrial algunos de la nada, por lo cual avanzaron más rápidamente que Inglaterra y es cuando Inglaterra pierde terreno. Porque muchas veces Inglaterra todavía estaba en el modelo anterior, incluso el modelo hasta de la organización de la empresa. Bueno, entonces, Soda Solvay también tiene su industria en Argentina, que es monopólica. En fin, estamos avanzando sobre distintos inventores. Leblanc, también la soda cáustica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en la industria química, entonces, hemos hecho, dicho al principio de esta clase, el esquema teórico de que en Francia se hace el desarrollo teórico y en Inglaterra el práctico. Vamos a ver las aplicaciones industriales mismas en Inglaterra. Que la principal motivación, el principal incentivo era reemplazar materias primas, materias orgánicas, como pasó con el carbón vegetal que se fue agotando y hubo que buscar el carbón mineral. La industria química también da soluciones sintéticas, soluciones artificiales, frente a la escasez de materia prima orgánica. ¿No es cierto? Entonces, por eso el avance de la industria química en Inglaterra. Y vamos a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, producido por Rebuck y Garbet, que se asocian para producir ácido sulfúrico a nivel industrial y que también lo van a aplicar a la industria textil para blanquear, para decolorar productos agrícolas aplicados a la industria textil, que antes se hacían con elementos de la naturaleza, con leche agria, incluso con orina, por el componente amoníaco, con manteca. Entonces ahora se utiliza, se reemplazan estas formas tradicionales del blanqueo, que es una etapa de la industria textil de la que ya hemos hablado. Importante la decoloración del tejido, del hilo y del tejido que viene en estado natural, para después aplicarle las distintas tinturas. Y entonces se usa el ácido, dijimos que se usa el ácido sulfúrico industrial, que reemplaza a las formas tradicionales con productos orgánicos, y a las formas artesanales también, porque ahora vamos a hacer el blanqueo del textil en forma industrial. Pero bueno, el ácido sulfúrico después va a tener aplicaciones a otras industrias, incluso podríamos decir que es una de las sustancias químicas que tiene más versatilidad, más flexibilidad, porque se usa también para fertilizantes, se usa en los abonos, se usa para explosivos, se usa para pegamentos, se usa para ahí, les puse un listado, para la industria petroquímica, para multiplicidad de industrias, para el tratamiento de metales, incluso para hoy día un tema tan actual como las baterías, la acumulación de energía en baterías. Entonces el ácido sulfúrico es muy versátil. ¿No? ¿Perdón? Incluso en Inglaterra hay un avance, una evolución en cómo se elabora, ¿no? Estos socios armaron una cámara de condensación de plomo para fabricar el ácido raro, ¿no? De ver que la industria también tiene su proceso de contaminación, enfermedades de vías respiratorias. En Inglaterra hay muchos estudios que hablaron del impacto de la revolución industrial, ¿no? En particular el ácido sulfúrico, porque es muy peligroso, ojo, que el ácido sulfúrico no es fácil de manipular, ¿no es cierto? Entonces la química es la revolución de la energía. De la energía y más que nada... Y en la segunda etapa de la revolución industrial. Pasa que yo partí del inicio de la revolución industrial porque los inventos fueron en Francia a fin del siglo XVIII, pero después a lo largo del siglo XIX la industria química va a llegar a su máximo, ¿qué tal? En la segunda revolución industrial, obviamente. Como acá pueden ver ustedes que incluso en el siglo XX sigue el crecimiento del ácido sulfúrico. La segunda con el ácido sulfúrico. Claro, incluso el ácido sulfúrico en el siglo XX sigue creciendo, ¿no? En la producción mundial, porque como hemos dicho tiene aplicaciones en múltiples industrias, ¿no? Obviamente que ustedes cuando vean... Hay muchos videos, incluso hay muchos videos en YouTube, en TikTok, como muestran cómo China va avanzando en todas las actividades humanas. En la producción de ácido sulfúrico dejó de tener importancia Alemania, que fue un gran impulsor. Al contrario, en el siglo XX entró en un ameseteamiento y caída. Incluso en los Estados Unidos, porque la estrella ahora es China. En muchos productos químicos de uso básico, de uso múltiple, China hoy está arrasando en cuanto a producción y en cuanto a abaratamiento de productos. Incluso China está entrando en una fase como parecida... Bueno, y en la fase de que en China ya los salarios industriales se han despertado, por lo cual ya China no es un país barato para producir. Entonces aparecen otros destinos, otros países como que van reemplazando a los chinos. Bueno, el ácido sulfúrico, bueno, se va a reemplazar por el cloro, ¿no? Bueno, también a fin del siglo XVIII el cloro va a ser aislado por un... Ahí hay una rata, ¿no? Por un sueco, que es Cargele, que va a aislar el cloro, que hoy saben ustedes que tiene múltiples aplicaciones el cloro, bueno, más que ustedes tal vez para el tiempo libre para el agua, el cloro y para el agua potable. Bueno, ustedes saben que, bueno, está ese chisme que el yate más fastuoso de Catar, ¿de quién era? No era de Isorral, era de un proveedor de cloro de Malena Más, ¿eh? Uno de los que tiene monopolio de cloro en Argentina. Bueno, entonces cloro es muy importante, como decís vos, la potabilización del agua, hubo un gran avance, imagínense que la lucha por el agua, nosotros tenemos abundancia de agua en nuestro país, ¿no? A partir del fin del siglo XIX, agua potable, pero hay otros países donde es muy importante cloro, y el nuestro también, por supuesto que nuestra agua está tratada, ¿no? La que se toma del río La Plata, hay un tratamiento del agua, pero todavía tenemos abundancia de recursos tratada con cloro. Entonces cloro tiene una historia muy extensa, que llega hasta la actualidad, en fin, no me quiero ir hasta tan avanzado en el tiempo, porque si no, no terminamos con la materia, pero hay trabajos, hay una monografía de la UNED, que está digital, ¿no? Que nos habla de la evolución del cloro como producción e industria, muy lindo trabajo, que tiene apenas 20 páginas, creo, de extensión, por si quieren ver un caso concreto para ver la evolución de una invención, como fue evolucionando a lo largo del siglo XIX y XX, y después aparece como reemplazo parcial en algunas cuestiones la soda cáustica, que la soda cáustica también se va a aplicar a industrias de las que ya hemos hablado, la soda cáustica, se utiliza para limpieza de cañerías, incluso creo, jabón, papel, vidrio, tintas, bueno, la producción está en crecimiento, la demanda, para detergentes, también la soda cáustica, el hidróxido de sodio, ¿no? Sirve para una multiplicidad de aspectos. En Mercado Libre pueden conseguir si les interesa, pero es un producto peligroso, como vos señalabas, es un producto peligroso. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho un recorrido de la industria química, los avances científicos en Francia, y hemos hecho un resumen de las aplicaciones industriales, que comienzan en Inglaterra, pero después se van a extender a todo el planeta, a la Europa continental, y Estados Unidos en la segunda revolución industrial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!